Pues bien, después de haber entendido las unidades de medida, los múltiplos y los múltiplos, pues ahora vamos a explicar qué es un bit, qué es un byte, qué es un kilobytes, qué es un megabyte, qué es un terabyte. Y vamos a demystificar porque es que mil bytes no equivalen a mil bytes, sino a mil veinticuatro bytes. Entonces vamos a ver ese caso. Nosotros sabemos muy bien que en los inicios de la computación se estableció un término muy importante que representa la unidad básica de información de todo computador u ordenador, denominado bit. ¿Y qué es un bit? El bit viene de la palabra binary digit. Binary, los primeros B, B-I, y digit, la T. De ahí el nombre de bit. Es la unidad mínima de información que es utilizada para procesar una serie ordenada de instrucciones en un computador. Por lo tanto, al ser la unidad mínima de información, un bit puede estar formado por dos valores. Un bit puede estar formado por dos valores. El valor 1 o el valor 0. De ahí el nombre de binary digit, porque solamente tiene dos valores posibles. O es 1 o es 0. En donde el 1, en lógica positiva, ojo con ese tema, en lógica positiva, el 1 vendría a ser o va a representar a un interruptor cerrado, en este caso ON encendido, y el 0, el otro valor, vendría a estar representado por un OFF o apagado. Es decir, podemos representar los valores de un dígito binario en lógica positiva, aclarando. En lógica positiva podemos definir sus valores como 1, como un circuito en donde el interruptor se cierra. Y, en este caso, el 1 vendría a ser cuando la lámpara se enciende. Si nosotros cerramos el interruptor, la lámpara se enciende. Y tenemos el valor lógico de un 1 positivo. Sin embargo, el valor de 0 es cuando el interruptor se abre. Por lo tanto, la lámpara deja de encender y es el otro valor, el otro valor alterno. Tenemos que tener en cuenta que los valores son totalmente opuestos. O es alto, o es bajo, o es negro, o es blanco, o está encendido, o está apagado. Esa es la lógica de la lógica positiva. La lógica negativa es otro tipo de lógica que es a la inversa, en donde el 1 representa el interruptor abierto, y el 0 representa el interruptor cerrado. Estamos hablando de la lógica positiva, que es utilizada en todos los ordenadores del mundo. Por lo tanto, podemos decir que en el sistema digital, el bit representa dos valores, el 0 y el 1, donde el 0 está representado, obviamente, por el valor de 0 voltios, y el 1 está representado por el valor de 5 voltios. Estamos hablando de un valor de corriente continua. Las computadoras se le dice que son digitales porque utilizan dígitos, en este caso, el 0 y el 1. El 1, el 1, el 1, el 0, el 0. Es decir, un tren de pulsos. Por eso, el nombre de digital. Utilizan dos dígitos y utilizan un sistema binario representado, en este caso, por el sistema binario de dos bits, o el sistema decimal, o el sistema hexadecimal, dependiendo de cómo nosotros vayamos haciendo la programación. Pero, básicamente, el computador utiliza un tren de pulsos en donde en un estado utiliza el 0 voltios y en el estado positivo de un 1 lógico utiliza los 5 voltios. Es decir, acá está el 0 negativo, perdón, el valor 0, y cuando llega a los 5 voltios está en el 1 lógico. ¿No? Estamos hablando de los dos valores. Ahora, pero ¿qué ha sucedido cuando recién empezó la computación? Se habló del término bit, como byte y digit, con sus dos valores posibles que ya hemos hablado, y se dieron cuenta que la unidad era muy pequeña. Entonces, ¿qué hicieron? Agruparon a un conjunto de bits, en este caso, 8 bits, y formaron la palabra byte. Un byte vendría a ser la agrupación de 8 bits. Es decir, un conjunto de 8 bits forman lo que se conoce como byte. ¿Ok? Para hacerlo más estándar. Por lo tanto, la unidad de medida en la computación no vendría a ser el bit, porque el bit es su unidad mínima de información. El byte vendría a ser su unidad de medida. Por lo tanto, reemplazamos en esa tabla de los múltiplos y los submúltiplos, como unidad de medida en las computadoras, el byte. ¿Ok? Pero el byte, como tal, es una unidad muy pequeña, sigue siendo muy pequeña. En la medida que el computador fue creciendo, la tecnología electrónica fue avanzando, los bytes llegaron a ser cortos. Cuando hablamos de la época de los 80, cuando existía el procesador 80, 88, 88, 86, el bus de datos de este procesador, como lo hemos hablado en los videos anteriores, era de 8 bits. De ahí de que se agrupó los bits en una palabra llamada bytes. Por lo tanto, el bus de datos estaba formado por un byte. En la medida que los microprocesadores y la electrónica fue avanzando, los microprocesadores, su bus de datos ya no era de 8, sino de 16, de ahí pasó a 32 y ahora a 64. Entonces, en la medida que fue creciendo, pues empezamos a hablar de cantidades de almacenamiento mucho más grandes. Por lo tanto, ya no hablamos de bytes como unidad de medida, sino de múltiplos. Ojo, que en computación no hablamos de decibites, centibites o milibites, o menos a to bytes, ¿no? Estamos hablando de unidades de medida muy, pero muy grandes, ¿no? Entonces, estamos hablando de los múltiplos. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se agruparon los bytes, en la medida que fue creciendo la computación, la electrónica, la nanoelectrónica fue creciendo, aparecieron los robots y todo, pues se dieron cuenta de que sucedía esto, ¿no? En nuestro sistema decimal, como lo hemos hablado acá, los múltiplos comienzan a crecer a la 1, a la 2, a la 3, a la 6, a la 9, a la 12, ¿no? En el sistema binario, que es el sistema utilizado por las computadoras, estamos hablando del sistema binario, que es el 2, ¿no? Y que tiene solamente dos valores posibles. En este caso vendría a ser 1 o 0, ¿no? Dos valores posibles. En este caso, pero ¿qué es lo que sucede? Su valor, su unidad de medida y de evidencia del sistema binario, pero, en este caso, para llegar a 1.000, en el sistema decimal, que es nuestro sistema que utilizamos en las unidades de medida, el kilo vendría a ser a 1.000, ¿no? Porque es 10 al cubo. Pero en el caso del sistema binario, llegamos con esto, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10. Y aquí, ante este esquema, tenemos lo siguiente, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, y 1024. Aquí quería llegar yo, a los 1024. ¿Por qué? Porque 1024, vendría a ser la cantidad, más o menos aproximada a los 1.000, ¿no? Por lo tanto, 2 a la 10, que es 1024, sería más o menos lo aproximado a nuestro sistema decimal. Porque no se olviden las computadoras, las computadoras, en este caso, ¿no? Las computadoras utilizan el sistema binario. Entonces, se llegó a la convención, de manera internacional, de que 2 a la 10, que vendría a ser 1024, sería el valor homónimo, o el valor aproximado, al kilo, que en este caso sería 1.000, ¿no? Porque si yo pongo 2 a la 11, vendría a ser un valor mucho más alto. Y menos, 2 a la 9, que tendría a ser 512, no se asemeja a 1.000. Por lo tanto, se llegó a la convención, de que 1 kilobytes, no sería igual a 1.000 bytes, como es en nuestra vida cotidiana, sino 1 kilobytes, vendría a ser igual, a 1024 bytes. Entonces, bajo este esquema, en donde el kilo, vendría a ser no 1.000, sino 1.024, 1.024, acá, entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones, 1 byte, es igual a 8 bits, ya le hemos hablado, una agrupación de 8 bits, formaron la palabra bytes, 1 kilobyte, es decir, estamos hablando ya de 1.000, sino de 1024, 1 kilobyte, vendría a ser, 1024 bytes. De kilobytes, a megabytes, estamos hablando de kilobytes, a megabytes, es decir, de tres cifras, por lo tanto, un megabyte, vendría a ser igual, a 1024 kilobytes, ¿no es cierto? O sea, 1024 por, el valor de kilobytes, estamos subiendo, de 3 en 3, ¿no? 1 kilobyte, megabytes, gigabytes, y terabytes, ¿no? Estamos subiendo, subiendo de 3 en 3, por lo tanto, 1 kilobyte, vendría a ser igual, 1024 bytes, ¿no? 1 megabyte, vendría a ser, a 1024 por 1024 bytes, o de lo mismo, de decir, 1024 por, en este caso, 1024 kilobytes, ¿no? 1 gigabyte, vendría a ser igual, a 1024 megabytes, y 1 terabyte, vendría a ser, a 1024 gigabytes, ¿pero por qué hablo de esto? Porque ya no hablamos, de submúltiplos, sino de múltiplos, recuerden que en computación, la tecnología va avanzando, y por lo tanto, los múltiplos, se van haciendo más de uso, hasta hace, unos años, hemos estado hablando, de los megabytes, hoy en día, ya hablamos, de los gigabytes, y, estamos llegando, a los terabytes, ya existen, discos duros, de un terabyte, es decir, de mil, 1024 megas, ¿no? ¿no? este, y, que no nos sorprenda, que de aquí a unos años, ya no hablemos de terabytes, hablemos de petabytes, es decir, 1024 terabytes, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro, este concepto, recuerden, en computación, en ordenadores, en las computadoras, por convención, se llevó al acuerdo, que un kilobyte, no es 1000 bytes, sino 1024 bytes, partiendo de este esquema, todos los valores, en los múltiplos, que ya lo hemos explicado, van subiendo, de 1024 en 1024, por lo tanto, vamos a hacer, un ejemplo práctico, si tenemos, 5 gigas, vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? vamos a hacer una conversión, si tenemos 5 gigas, 5 gigabytes, y quiero convertirlo, a megabytes, 5 gigabytes, a megabytes, de más, a menos, la regla es, multiplico, entonces, ¿qué haría? multiplicaría, 5 por 1024, y este valor, me va a dar, el valor en megabytes, ¿no? 5 por 1024, y el valor, que obtengo acá, me va a dar en megabytes, entonces, recuerden, sube de 3 en 3, y en estos casos, los valores que vamos a tomar siempre, ya no va a ser bytes, vamos a tomar los valores, de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, hoy en día, y de aquí a un año, o dos años, que no nos sorprenda, que hablemos de petabytes, y de aquí a 10 años, que no nos sorprenda, hablemos de exabytes, que son cantidades, sumamente elevadas, de alta, con electrónica, muy, pero muy avanzada, de alta escala de integración, en donde podamos obtener, grandes cantidades de información, en nuestras manos, hoy en día, los blue-right, los dispositivos electrónicos, y muchos equipos, de almacenamiento masivo, ya utilizan, los gigabytes, y los terabytes, bueno, esto es lo que quería explicarles, como ven, hemos hablado, de cosas muy interesantes, cosas de nuestra vida diaria, hemos hablado, de las unidades de medida, del sistema intracional, en este caso, de las unidades, de medida de distancias, el metro, de peso, el kilo, de tiempo, el segundo, hemos hablado, de los múltiplos, del deca, esto, kilo, giga, 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 tera, peta, hexa, hemos hablado, de los submúltiplos, decis, centimili, micro, nano, pico, fento, ato, hemos hablado, de sus conversiones, y aún más, hemos hablado, de lo más importante, de que es un bits, su representación, para que nos sirve, como unidad de medida, de un computador, sus dos valores posibles, el uno y el cero, como se representan, como se agrupa, un conjunto de bits, para formar un byte, y después, hemos hablado, de la diferencia, que existe, entre el sistema binario, y el sistema decimal, para decidir, que un k, ya no es mil, sino en computación, es mil veinticuatro, a raíz de eso, es que todo cambia, en computación, y tenemos valores distintos, con nuestro sistema, de representación decimal, espero que haya sido, desagrado, y recuerden, que el conocimiento, pero lo hará por siempre, solo si se difunde, un saludo muy afectuoso, desde Lima, Perú, mi nombre es, Humberto Higinio,